La unidad para insurgentes 10 segundos Para que trasladen al compañero que lleva las diálogas de los candados Paso, paso Esto es el tron 10 segundos, paso lo que hace 10 segundos, agradece para el conocimiento de los mandos Por aquí para, te doblan la paz Gracias por ver el video 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 Para que trasladen al compañero que lleva las diálogas de los candados Paso, paso Esto es el tron 10 segundos, paso lo que hace 10 segundos, agradece para el conocimiento de los mandos Por aquí para, te doblan la paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video